¿Qué crees? ¿Eres un inútil? ¿Piensas que tus hijos no tienen hambre? Te estamos esperando para que los des para hacer más Eso, así, así, así Eso, así, así, así ¿Por qué te casabas? 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 Eso, así, 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 eso, así, así, así Pa' que te casabas, pa' si saliste de la lumbre De estar cayendo en la trampa, parece que es tu costumbre Del tiempo no aprendes nada, por eso es que mucho sufre Eso, así, 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 eso, así, así, así Báilese guapango, vene, vene, guapango Báilese guapango, vene, vene, guapango Báilese guapango, este es el guapango Báilese guapango, este es el guapango Eso, así, 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 eso, así, así, así Eso, así, así, así Pa' que te casabas, que te casabas, que te casabas ¿Por qué te casabas? ¿Por qué te casabas? ¿Por qué te casabas? Pasabas pan, si saliste de la lumbre, de estar cayendo en la capa, parece que es tu costumbre, el tiempo no aprendes nada, por eso es que mucho sufre. Eso, así, 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 eso, así, así, así. Baile este guapango, este es el guapango, baile este guapango, este es el guapango. Eso, así, 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 eso, así, así, así. ¡Gracias!